Hey que pedo compitas, el día de hoy venimos a la UABC a hacer dos preguntas Una de... ¿De qué vienen disfrazados? Y la otra... Es una pregunta de cultura general que ahorita te vamos a hacer ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Dime ¿Tú de qué vienen disfrazados? A ver Yo... de youtuber ¿De youtuber? Yo también Vamos a ver Muy bien, ¿de qué vienen disfrazados? Venimos disfrazados de Nazgûl Son los sirvientes de Sauron Pedimos a repartir la palabra de nuestro señor Sauron Somos sus fieles sirvientes Vengo disfrazado de Dustin De Stranger Things ¿Cuántos días Tiene un año bisiesto? ¿Qué? ¿356, no? Carajo ¿Un año bisiesto? Sí ¿365, no? No, 364 A ver, ponte de acuerdo Sí 64 ¿64? ¿Está loco? Sí No tengo idea A ver, bueno ¿Cuántos? ¿Teníamos que venir sobrios? 355 No, 65 ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Sí 768 Ay, qué bruto, poca liceno Muy bien, ¿por qué dices que tiene 768? Sí, porque B es de dos Y un año tiene 360 y tantos días 366 ¿Tú por qué dices que es de trescientos sesenta y cinco? Pues es que el año tiene 364 días Ok, ¿y tú qué dices? No, son 365 y cuando cada cuatro años que es el año bisiesto se agrega un día más, o sea, 366 Él lo dice ya Ya, soy un cholo educado Ah, un cholo Un año bisiesto tiene 357 ¿Seguro? Si el normal tiene 356 El bisiesto son el cúmulo de seis horas de cuatro años Sí, es 357 ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Estoy de acuerdo con ella, pero como es un día especial Hoy vamos a celebrar Halloween No, porque 29 años tiene febrero ¿29 años? 29 días ¿Tienes algo que decir? Sí, 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 este... No, no tengo nada que decir, güey Efectivamente no O sea, vengo así Hay mucha gente rara Pero no somos así Es un día diferente Es un día diferente Es un día diferente Que hay que aprovechar Y me da gusto estar aquí Y saludar a esa persona que está viendo el video Le mando un beso Dos veces Donde quieras, ¿no? Donde quieras ¿Donde quieras? Va, bueno No pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!